A Nuestra Salud ha estrenado casa, su casa. Un espacio para aprender. Vamos a recibir cada día a los mejores especialistas de nuestra región. Compartir y celebrar. Gracias al trasplante, hoy en día estoy aquí pudiendo dar mi testimonio. A Nuestra Salud, para todas las edades. Se puede envejecer de una forma saludable y engañando un poquito el paso del tiempo. Y para todos los gustos. Lo que queremos es que invertir en salud no le cueste nada. Ahora nos vemos cada día en Canal Extremadura. Bueno, pues ya lo hemos dicho. Que íbamos a hablar de A Nuestra Salud. Esta es un poco la hora de Canal Extremadura. Bueno, hemos escuchado la promoción, pues ya está. Venga, ya hemos dicho, ¿no? Ya está, ya podemos pasar al siguiente tema, ¿no? No, digo que está en la hora de la promoción de Canal Extremadura. Primero el programa de radio, que va a ser muy chulo. El programa de esta noche de las 9 de Música de Guardia. Y luego A Nuestra Salud. Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo no me ve ahí siguiendo los consejos de Nuestra Salud. Última, estás espectacular. Estoy sana, estoy sana. Tengo equilibrio interior. Hago ejercicio. Pero sobre esto estoy muy contenta. Estoy en paz conmigo misma. Muy contenta de estar con vosotros. Y muy contenta. ¿Habéis visto el plato nuevo? ¿Habéis visto qué casa tenemos tan bonita? Te veo por la tele todos los días a la hora de comer. A la 1 y 25 todos los días. Claro. Bueno, hemos crecido gracias a los espectadores en tiempo. Hemos crecido en equipo. Y hemos crecido porque tenemos una casa preciosa. Claro. Sí, sí. Hola, Abel. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy contento. Muy contento de estrenar casa aquí con Lola. Y muy bien porque ha sido un salto importante. Sí, porque el programa ya sabíamos que estaba funcionando muy bien. Y claro, esto va mejor cada día, ¿no? A ver, el programa está funcionando muy bien. Pero bueno, sobre todo más allá de las audiencias, por el feedback que tenemos de los espectadores que nos escriben a través de redes, a través de WhatsApp, cuando te los encuentras por la calle. Y luego es verdad que luego nos repreguntan mucho de temas que tratamos. Nos repreguntan mucho. Hemos ido creciendo y bueno, pues ahora ha sido casi el doble. Pero se nos hace corto, ¿verdad? Corto, muy corto. Sí, el programa venía durando como 16 minutos o una cosa así. Ahora estamos en media hora. Hemos estrenado Plató, que es la gran diferencia respecto a la temporada anterior. Porque el programa ha crecido, se ha hecho un poquito más mayor. Pero las ganas y la intención siguen siendo las mismas. Es un poco prevenir... No, ese era otro programa. Prevenir y curar era otro programa. Pero ese ya desde hace mucho tiempo. A ver, que tú ya tienes una edad. Ya, por supuesto, Isabel, sí. Totalmente. No, pero la prevención siempre es un poco el faro de guía del programa. O sea, Lola no se va a convertir en una doctora ahora mismo. Tenemos un montón de voces espectaculares. Primero de medicina, a lo mejor no se acaba, ¿eh? Sí. Sí, porque claro, abordáis tema de todo. Porque de enfermedades hablamos mucho, pero bueno, es verdad que siempre hablamos en un tono positivo. Y siempre desde el punto de vista de la prevención. Y bueno, entendiendo que hay muchas enfermedades que hay que aprender a vivir con ellas de otra manera. Hay muchas enfermedades crónicas, que muchas están asociadas a la edad. Y luego hemos aprendido mucho en estilos de vida, en consumo de proteína, en ejercicios que podemos hacer vosotros, por ejemplo, que estáis aquí muchas horas sentados, para que no sufran las articulaciones. Y una cosa muy... Danos un consejo, danos un consejo, por favor, Lola. Consejo de salud. Ahora mismo, Antonio y yo nos tiramos aquí tres horas toda la mañana. El mejor consejo es que luego, a través de las redes de Canal Extremadura o en la aplicación, veáis a nuestra salud. Que se hace muy sencillito, muy facilito. Solo con hacer eso te baja el colesterol. Mejor que los yogures de coronado. No, ahora que dice lo del colesterol. Lo del colesterol será un tema recurrente continuamente, ¿no? Nos lo preguntan muchísimo. Además, más de la mitad de la población, eso no es que sea doctora, es que lo hemos dicho varias veces, tiene colesterol. Y no lo sabe. Pero del malo. Del malo. El bueno, el colesterol del bueno este que sube con el jamón, este no... No, el jamón, mira, estamos preparando una pieza sobre el jamón muy interesante. ¿El jamón bueno te ayuda al... O sea, el jamón del... La grasita esa del jamón dice que es... Te ayuda para el colesterol bueno. Porque es liposoluble y el colesterol malo se lo lleva. Claro, el problema es el bolsillo, que sufre. Pero no, sube el colesterol bueno, baja el bolsillo. Hay que ir más o menos con los niveles un poco, ¿no? Bueno, pero lo importante es mantener el colesterol a la raya a partir de los 40 años. Así que estáis ahí, ahí. No, no, como ahí. Yo estoy en esa línea. Pero si nosotros... Yo estoy en esa línea. Cuéntaselo, que nosotros hemos dado ya la vuelta al jamón, que nunca mejor dicho. Estamos ya en la segunda parte ya de esto, ¿eh? Ya hay que vigilar artrosis, colesterol, muchísimas cosas. Pero estáis estupendos, ¿eh? Muchas gracias, Manuel. La edad de lo del guante. Como siempre, ¿eh? Lo que pasa es que ya, menos mal que ahora ya no se hace lo del guante. ¿Qué es lo del guante? ¿Qué es lo del guante? Ah, lo del guante. Vale, 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 vale. Las revisiones, las revisiones. Que antes había una revisión que tenía que poner un guante. Según él estaba por la puerta y se ponía el doctor el guante, Goma. Pero eso ya no se hace. Ya no, ya no. Ya va en sangre. Eso ya va en sangre. No, que tampoco hay ningún problema, ¿eh? Ya lo ha pillado, Lola. Ya lo he pillado, ya lo he pillado. Claro, claro. Ya hemos pasado esa edad. Madre mía, madre mía. Bueno, y entonces esta programación ahora ya es hasta verano, ¿no? Creo que hasta julio, si no me equivoco, hasta julio. Bueno, pero vamos, que esto hoy lo van renovando y otro año. Y eso es final. Queremos estar aquí muchos años y otras vacaciones y estar muchos años. Ojalá, ojalá. Porque es verdad que es un programa de servicio público y yo creo que es el objetivo fundamental del programa. Que la salud no tiene que ser una cosa... No hablamos solo de enfermedades y es verdad que no hablamos de estilo de vida, de rutinas que pueden ayudar, de curiosidades. Contestamos preguntas directamente, bueno, nosotros, nuestro equipo de especialistas. Y quería deciros una cosa, y me alegro que esté Abel aquí, que siempre pensamos que este tipo de programas lo consume gente mayor y es un error muy grande. Hay muchísima gente joven por debajo de los 40 años, es decir, en la franja que no estáis vosotros, que nos ven y mucho. Que aunque vosotros no seáis el público objetivo, hay más público joven que también lo ve. Y eso es un hecho. Pero es un cambio cultural que también yo creo que se está notando también, no solamente con el tema del programa, sino con el acceso a las redes sociales. La preocupación de la gente, un poco también lo que decía Lola, del estilo de vida. A cambio, la gente nos preocupamos. Antes no se quería hablar de las enfermedades. No, y que luego va más allá. Tú vinculas un programa de salud a tratar o hablar de enfermedades y no es así. O sea, en la nuestra salud podemos hablar desde si te tienes que tomar un ibuprofen o un paracetamalo para que se toma. Si tienes un dolor de cabeza, si es bueno, si no es bueno, por qué de un gramo no, por qué de 500 sí. O qué zapato es bueno para que no te haga polvo las piernas, por ejemplo. Por los Louis Vuitton, eso, ¿no? Los Louis Vuitton, no, ¿cómo se llaman? Esos que son rojos, ¿cómo se llaman? Estiletos. Los Lobutín. Ah, esos, los Lobutín. Claro, no serán esos. Tengo uno Louis Vuitton y un jamón del bueno y ya está. Ya el resto del mes, no comiendo, llegas al final. Pero hemos hecho cosas de esas, igual que se tratan enfermedades, hemos hecho cómo llevar las mochilas de los niños en el colegio, cómo hacer ejercicios en la oficina si estás mucho tiempo sentado, cómo congelar carne o cómo no congelarla para que te aguante, para que no te aguante, para que su calidad no se vea afectada. Que hay millones de consejos, de reportajes súper prácticos, súper de andar por casa. Sí, súper cotidiano. Claro, que eso luego lo ponéis también en las redes sociales y en la web y todo, ¿no? O sea, que eso lo vais no vuestro fan. Por ejemplo, mire, hemos hecho estos reportajes que Abel es muy fan, gente mayor, a partir de los 60, 65 años, cuidado con las caídas en la calle. Hemos dado un paseíto con gente y le hemos dicho lo que no tienes que hacer nunca para no acabar lesionado. Pues lo más visto. No me extraña, porque es que los ayuntamientos me están haciendo muy mal. Los ayuntamientos están fatales, están poniendo ahí unas cosas en los parques para que la gente mayor haga allí ejercicio sin control ninguno. Y luego empiezas a crecerte, empiezas a crecerte y luego los problemas vienen. Pero claro, esa es una de las pruebas de que mucha gente joven nos consume, que consume a través de redes, ¿no? A través de redes nos consume muchísimo. Y luego, como también los colgamos en Instagram, en TikTok, tienen muchísimas piezas. ¿Pero consumen el programa entero o van consumiendo piecitas? Hombre, yo creo que estamos en una, esta generación de la que estamos hablando, que consume como las plataformas, lo que le interesa a Vitamina D, la tengo que consumir o no, pum, pues veo la pieza. Bueno, cuéntanoslo en un minuto, que más de un minuto no soy capaz de mantener la atención. Pues mira, ese es otro reto del programa. Vosotros que conocéis el medio, en televisión, dos minutos en televisión se hacen larguísimo. Nosotros hacemos reportajes de seis minutos y siete minutos con una fidelidad del 50%, que la gente no se mueve. Pero ¿sabes lo que pasa con eso? Hombre, lo hacemos muy bien. Es que ya nos metemos en un debate periodístico. Aparte que lo hacéis muy bien en el programa y que está muy bien contado, la gente joven de ahora, los quinceañeros, los veinteañeros, se pegan hora y media viendo un plano fijo de un tío hablando, o de una tía hablando. O sea, el lenguaje televisivo ya también está cambiando en ese sentido, porque, ya te digo, si estás viendo un plano de una hora y media, eso ya es otra cosa distinta. Bueno, y consumen compulsivamente vídeos en las redes y de repente les salen dos o tres de nuestra salud y los ven también. Y los ven también. Claro, y eso nos viene estupendamente. Porque luego el algoritmo juega a tu favor. ¡Madre mía, el algoritmo! Claro. Bueno, pues nada, os vemos después y os seguimos disfrutando a nuestra salud con nuevos programas. Ya se están emitiendo. Supongo que será difícil lo del ritmo diario, ¿no? Bueno, no es difícil porque tenemos un equipazo y porque además teníamos mogollón de ideas. Tenemos un equipo de Colorado fantástico. Tenemos a Bel, que es nuestro productor delegado, que nos echa mano y sobre todo porque estamos súper ilusionados. Y vosotros sabéis, cuando tienes un nuevo reto, aunque tengas más carga de trabajo, si encima, ¿sabes? En los poquitos días que llevamos de estreno, que nos ha ido muy bien en audiencia, que la gente está encantada, pues yo estoy deseando de... A ver si nos dicen que en agosto estamos también. Claro que sí. Hombre, en agosto un poquito de playa, hombre. Un poquito de descansar. Descansar también es importante. Que trabajo también es salud. Luego ya vuelve. ¿Qué cosa? También es salud, también, también. Hombre, para poder comprar el jamón. Eso es. Y a lo mejor los lobotín algún día, algún día. Bueno, un buen olobón y de esos también. Sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Oye, pues nada, enhorabuena. Enhorabuena. Muchísimas gracias por estar aquí. Seguimos viendo. Lo traslaba todo el equipo, ¿eh? De verdad que siempre lo decimos en la tele, pero es verdad que somos muy poquitos los que salimos. Pero, y lo digo de corazón, este programa es un regalo, uno de los mejores regalos profesionales que me ha pasado en mi vida. Y el equipo con el que trabajo, otro regalo. Profesional, pero sobre todo, buena gente, que eso importa más todavía. Está fenomenal. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Gracias.